Recordando a mis hijos En todo que pasan los años Mis pasos se van cansando Si Dios me presta la vida Yo seguiré caminando Pero cuando Él me recoja Me voy pa' el cielo cantando ¡Cantando! Mis hijos son el día Mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente Y saben que los adoro Son el motor de mi vida Me consuelan cuando lloro ¡Aleluya! A Dios que es bueno conmigo Que escuche a mis oraciones Nomás quisiera pedirle Que guarden sus corazones Que las maldades del mundo No maten sus ilusiones ¡Para mis hijos! ¡Judios! ¡Para el MDI! ¡Saben! El tiempo ya está viejo Ya se me está cansando el caballo Solamente quiero pedirles Que al que no esté por ustedes Amén y respeten siempre a su madre ¿Está bien lo que nos va a dar la verdad? Quiero que lleven presentes Los consejos de su padre Y aunque no esté por ustedes Respeten siempre a su madre Y haberme dado besitos Tengo que ser insistente Con Dios en mis oraciones Con el amor de mis hijos No le pongo condiciones No quiero que mis errores Perturben sus corazones Y aunque todo está me despido A mis hijos recordando Con el transcurso del tiempo Mis pasos se van cansando Se va acabando mi vida De tanto andar caminando ¡Aleluya!